Hoy estamos de cumpleaños, vamos con algunos datos javerianos. ¿Cuántos años cumple la javeriana este año? 500 400 Creo que 400 Muy bien, pero también tenemos otra fecha de cumpleaños, ¿sabías? 122 años No Uy, no, ni idea 93 Ah, ok ¿Cuántas patentes tiene la universidad incluyendo la sección Alcali? 120 28 Como 50 47 ¿En qué año se fundó la sección Alcali? 1950 ¿Cincuenta? Los setentas, entonces En 1977 ¿En qué año se fundó Javeriana Estéreo? 1985 2007 Se fundó en 1977 ¿Cuántos programas académicos ofrecen en la javeriana Bogotá? 75 33 250 Ok, muy bien, ofrece 150 ¿Qué pasó primero en Colombia? ¿El voto femenino o la graduación de la primera cohorte de mujeres javerianas? ¿El voto femenino? No, la primera cohorte de graduación de mujeres javerianas en 1944 10 años antes de que se permitiera el voto femenino